There's a fire in my soul, there's a place where I belong La guerra pesa sobre mis hombros, brilla con otra luz Por los que amo es que aún respiro y el cielo es más gris que azul Mil preguntas cruzan el agua que me cuesta responder Quien se esconde en mi armadura, yo el mejor guerrero quiero ser Yo el mejor guerrero quiero ser Dando batallas entre las llamas mi corazón es fiel Cuergo de un hilo, todo es peligro, el filo del miedo es cruel Mil preguntas cruzan el agua que me cuesta responder Quien se esconde en mi armadura, yo el mejor guerrero quiero ser Yo el mejor guerrero quiero ser Frías mañanas, sueños sin fin Noches en vela, yo sin dormir Busco la fuerza que falta en mi Y no estás aquí Quien soy yo sin mi armadura, con mis pasos en sus pies Que me alcance la bravura, yo el mejor guerrero quiero ser Bueno YouTube, espero que les haya gustado este nuevo video Suscribite a mi canal Ya estamos por llegar a los 10.000 suscriptores Así que muchas gracias a todos los que me vienen apoyando Desde hace mucho y desde hace poco Para los que no me conocen, yo soy Marcelo Radomsky Cantautor músico de Buenos Aires, Argentina Y los invito a todos a escuchar mi disco real Que está disponible en todas las plataformas digitales Les dejo los links debajo para que vayan a Spotify Tienen una playlist para YouTube Así que bueno, los quiero Les mando un beso, que estén bien Yo el mejor YouTuber quiero ser